Ok, bueno antes de hacer la explicación del tutorial, primero la voy a tocar como ejemplo para que veas como es completa, vale? ¡Gracias! Música 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 Ok Música 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 Aquí en toco y interrumpio, bueno, pero continuamos, entonces la canción empieza así, esta escalita Música Un, dos, tres, cuatro, un, dos Aquí es un Do Menor Con el Mi bemol Algunos meten el Fa con séptima De dominante Pero no, es un Do con séptima menor Entonces aquí 1, 2, 3, 4 1, 2 Si bemol 3, 4, 1, 2 Aquí es, dos cuerdas Luego Esto es rápido Aquí es Como que aspegias La menor Estos dos dedos de aquí Y este de aquí 3 menor Me dijo para bajar a tus docerías Aquí Quintas 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 Luego aquí Y aquí Un coro Y bueno, va repitiendo las figuras Voy a explicar las que más Importantes Que más se oyen Ok Hay una figura que va Después de las quintas Ahí está Otra figura que va es Otra figura importante que vaya es Estoy pagando Y es aquí Y es aquí Perfecto Y el coro 1, 2, 3, 4 En la música Al final de la música Al final de la música es medio Fuega mucho con esto Otra figura que lleva es Y estoy más solo que el mismo sol Ahí va Debo un perdón Pero la música 1, 2, 3, 4 1, 2 Ya, ahí va Y bueno Pues ojalá te haya servido Pues es que en general Explicarla completa Me aterraría muchísimo Y en explicar Cada vez se me olvida Cuando la estoy explicando así Este Tan a detalle Pero espero que con el Vídeo instruccional Y esta explicación Pues ya la puedas Armar tú Por tu cuenta También pon un poco De tu parte Para que desarrolles el oído Y si ocupas ayuda En alguna parte Pues mándame un comentario Escríbeme Y bueno Pues con gusto Ahí estoy para ayudarte También me puedes agregar En el Facebook Como Manuel Ortiz Zavala Ánimo a rezar